En unos momentos Javier era un joven universitario que vivía en una pequeña ciudad de los Estados Unidos durante meses había estado intrigado por la idea de adentrarse en la deep web donde había oído hablar de sitios prohibidos y misteriosos que prometían experiencias fuera de lo común además que era un chico promiscuo disfrutaba de experiencias sexuales cada que podía había escuchado de unos chicos de la universidad que había un sitio en la deep web donde si eras aceptado podrías participar de diversas fiestas privadas para adultos finalmente un día decidió adentrarse a explorar un poco lo necesario para al menos saciar su curiosidad sobre el lado oscuro de internet mientras navegaba por la red Javier se topó con un sitio que despertó su curiosidad de inmediato pues como lo habían pregonado los chicos de su universidad se topó con este sitio que ofrecía la posibilidad de asistir a una exclusiva fiesta para adultos que se llevaría a cabo en una ubicación secreta que claro está si era aceptado le darían todos los detalles en un correo tenía que grabar un video de su rostro además de otras preguntas tipo formulario la idea no le convencía del todo sabía que en la web oscura era muy común que pudieran por una y mil formas invadir tu privacidad y robo de identidad pero sus ansias de experimentar algo nuevo le inhibieron el miedo mandó todos sus datos y a los cinco minutos recibió la notificación que fue aceptado revisó los detalles de la fiesta y se dio cuenta que la ubicación quedaba a unas dos horas de su ciudad las imágenes y descripciones en el sitio eran tentadoras y la perspectiva de aventura lo cautivó fotos videos audios y demás contenido de todo lo que se realizaba en este tipo de eventos para adultos donde la única regla aparente era que no había reglas solo disfrutar a diestra y siniestra y dejar fluir sus instintos más salvajes y placenteros la noche de la fiesta finalmente llegó y Javier se dirigió al lugar indicado manejó por más de dos horas hasta que poco a poco empezó a dejar la urbe y se adentró al bosque llegó a un rancho enorme donde había una casona tipo mansión se le hizo algo extraño por el hecho que las fotos de la ubicación ya no coincidían tanto con la información que recibió en el correo además de que la experiencia si bien era privada prometía de un gran número selecto de participantes solo había tres coches estacionados de muy mal aspecto al llegar a la entrada principal tecleó el código que le enviaron a su correo para ingresar se abrió un portón enorme se estacionó y fue recibido inmediatamente por dos mujeres muy atractivas vestidas con muy poca ropa pero elegantemente a la vez lo tomaron por ambos brazos y caminaron juntos hacia el interior de la casona mientras le explicaban el protocolo y actividades que se iban a realizar en dicha fiesta Javier no cabía de la emoción estaba ya de por sí extasiado con el recibimiento que se le había dado al ingresar se dio cuenta que no era del todo como lo había pensado e imaginado no había alberca a pesar que por fuera la casa parecía muy lujosa por dentro era muy común la sala con muebles algo viejos y desgastados una chimenea encendida pero en muy mal estado de conservación una enorme mesa de madera que a decir verdad no combinaba con la apariencia del lugar las hermosas chicas le pidieron que esperara ahí en la sala mientras iban a preparar más cosas para los próximos invitados que faltaban por llegar se fueron por un pasillo muy largo que cada vez se hacía más oscuro hasta llegar a una enorme puerta de metal las observaba intrigado mientras ellas se perdían en el lúgubre pasillo hasta que abrieron la puerta y ya no las vio más le llamó la atención que cuando abrieron la puerta alcanzó a ver otra enorme mesa como la que había en la sala pero esta tenía la peculiaridad de que había dos personas acostadas arriba de ella fue eso o quizá por la distancia y nervios vio mal había algo que lo inquietaba a pesar de la chimenea encendida sentía un ambiente frío y pesado un olor raro que no sabía de dónde venía pero que no era para nada agradable a los pocos minutos llegaron más personas eran dos chicos y una mujer como de 40 años al igual que a él despidieron que esperaran en la sala empezó a platicar con las tres personas para minorar la atención todos coincidían en que se les había pedido que enviaran el video con preguntas muy personales para ser elegidos a la media hora por fin salió el anfitrión un hombre ya muy mayor como de 70 años pero aún así este parecía tener un vigor y apariencia que no correspondían a su edad les pidió disculpas por la demora y los invitó a pasar al largo pasillo para empezar la fiesta pues ya todo estaba preparado Javier como los demás participantes estaban nerviosos parecía que también era su primera vez en una experiencia de este tipo al llegar al llegar a la enorme puerta de metal e intentar abrirla el hombre lo interrumpió con un áspero espera yo les abriré la puerta antes de abrirla lo miró a él y a los otros tres de una forma algo difícil de describir maliciosa y obscenamente abrió la puerta lentamente y al entrar se dio cuenta que todas sus sospechas y mala espina eran reales ahora podía ver la mesa más claramente había cinco cuerpos de hombres y mujeres en la mesona todos servidos como en una especie de repugnante banquete las hermosas edecanes que los habían recibido estaban montando la mesa con los últimos asquerosos detalles y al fondo de la enorme habitación había diez personas más todos mirándolos de forma directa y siniestra salieron cinco hombres enormes que parecían tipo guardaespaldas y los atraparon a los cuatro todos que empezaron a gritar y a llorar del horror que en segundos estaban experimentando pues la historia que aparentemente comenzó como una curiosidad morbosa en la deep web se había convertido en una pesadilla de la que luchaba por liberarse ese día Javier se topó con un grupo caníbal que usaba como gancho la página en la deep web prometiendo una experiencia morbosa placentera y única pero lamentablemente a esos incautos que accedían eran la cena de los que pagaban por tan aberrante acto cabe mencionar que Javier y los demás chicos fueron el postre de esa noche esta historia está inspirada en el caníbal de Rottenburg que contrató a su víctima por internet estamos hablando de Armin Maywes un ingeniero informático este alcanzó la fama mundial por aniquilar y comer a una víctima voluntaria que había contactado en una página web que ya no existe el caso de Armin Maywes en el mundo hay fetiches muy extraños hasta llegar a ver perversiones pero todo tiene un límite Armin Maywes es un hombre de nacionalidad alemana que llevó su fetiche más oscuro a cumplirlo Armin creía que si consumías el cuerpo de alguien creaba el mayor estado de unión entre las dos personas él llegó a ser parte de un foro oculto de internet llamado el café caníbal foro que ya no existe hoy en día pero fue aquí donde Armin compartió su más grande deseo llegando a tener apoyo el cual lo animó a publicar puso avisos buscando a un joven de 21 a 40 años que quisiera ser comido llegó a tener a más de uno dispuesto pero al momento se acobardaban Armin los dejaba ir PS él quería que la persona que fuera comer quisiera hacerlo a voluntad propia fue así que llegó a ver un brandez el cual como él tenía el deseo de probar la carne humana pero igual ser comido los dos planearon llevándolo a cabo un fin de semana donde Bern le pidió que lo primero que comiera fuera su miembro lo cual Armin aceptó con gusto después de su muerte congeló la carne y tuvo por varios meses hasta que cuando se le empezó a terminar volvió a poner un aviso en el foro pero diciendo que ya lo había hecho y necesitaba más varios usuarios lo reportaron con la policía PS esto ya parecía algo serio fue así como fue arrestado por la policía alemana siendo en un comienzo sentenciado a 8 años en prisión pero debido a lo delicado y perturbador del caso se hizo un nuevo juicio donde se mostraron vídeos que Armin grabó los vídeos eran tan fuertes que varios de los presentes en el caso necesitaron ayuda psicológica los vídeos fueron guardados bajo extrema seguridad y Armin fue sentenciado a cadena perpetua